Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato. Ya estamos preparaditos aquí en el mundo 3, en la parte número 4, para otra batallita. Tenemos que alcanzar la zona, es la indicación que se nos da. Vale, 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 veo ahí uno de estos que curan. Uff, bastante largito, ¿eh? Los escenarios de este querido mundo. Sí, 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 ahí lo tenemos. Y no he visto muchos enemigos, vamos a verlo bien. Ah, sí, 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 aquí hay ariete siniestro, ariete siniestro, una tubería, dos tuberías. Un ayudante siniestro que será nuestra primera víctima. Figi siniestro, Figi siniestro, Figi siniestro, vale. No tenemos que acabar con todos, recordémoslo. Luigi, haznos avanzar un poquito más. Vamos a pasar con Rabbit Mario. Voy a protegerlo aquí, de aquellos tres de allí. Del ayudante no. El ayudante a ver si cae en nuestro cántico celestial, no cae en nuestro cántico celestial. Pero le protegemos. Vamos a ver si cae en nuestro cántico celestial. Y no alcanzamos. Luigi. Vamos a ver. Vamos a moverlo por aquí. Vale. Nuestra primera víctima, la que pretendía que fuese nuestra primera víctima, al final se va a librar bastante, me parece a mí. Y con este querido Mario vamos a ponerlo por aquí. De tal manera que la granada no afecte a todos mis personajes. Vamos a tratar de atacarle, pero primero activamos la habilidad. Le atacamos a este, a ver si le golpeamos, no le golpeamos. Qué penita, pena, penita. Y pasamos al siguiente turno. En caso de movimiento nos van a golpear. En caso de movimiento nos van a golpear. Y, 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 y. Este, ¿dónde se queda? Vale, si pierden la habilidad con esto, mejor que mejor. Fuah. Si me muevo hasta aquí... No les veo, no les golpeo. Si me muevo hasta aquí... Les golpeo a todos. Les golpeo a todos. Y me voy a quedar aquí, ¿eh? Y tan pancho y les doy un martillazo a todos. Me parece a mí. Voy a sacrificar cantidad y cantidad de vida. Por golpearles a todos... Sin term... Uh, uh, uh... No, no acabo con ninguno. ¿Y por qué se mueven? Vale, he cometido un gran error. Me parece a mí. Vale, esos no me provocan. Porque... Me muevo hasta aquí. Dispor a uno. Y con la habilidad del otro... Pues ya está. Asunto solucionado. Oh, yeah. Al moverse el otro... Al moverse el otro... Pues ya está. Solucionado. ¿Cuánto le queda en la habilidad por lo de la máquina? Vale. Perfecto. Puedo moverme sin ningún peligro. Eso sí. Se van a quedar desprotegidos ambos. Voy a activarla para potenciar. Pero no es realmente necesaria. Acabamos con este... Y asunto solucionado. Uno menos. ¿Que nos saldrán otros? Seguro. Activamos la habilidad de Luigi. Por favor, un rebote. Crítico, rebote. Fuera del área. Doble golpe. Crítico, crítico, critiquísimo. Buah, es que está lejísimo si tenemos un tío menos. Pues nada, activamos esto hasta aquí. Le golpeamos... No. Al bloquecito lo desgastamos un poquito. Y me da a mí que voy a lanzar otra maquinita. Porque es que... Si lanzo para este... Voy a lanzársela a este... Para que se entretenga. Pierde la habilidad. Vale, pierde 50. Pero se queda muy, muy próximo. Turno del enemigo. Yo no sé de dónde van a salir enemigos porque... Solo podemos movernos. Así que movámonos. Lo más ágil y rápido posible. Vale, Luigi se queda aquí. Oh, y esto no lo había visto. Está saliendo. Ah, no. Pensé que salía otro. Activamos. Esto. Nos venimos por aquí. Y nos vamos a quedar. Cogemos esta monedita. Nunca hay que olvidarse de las moneditas. Y si me pongo aquí... Yo no le veo, pues él tampoco me ve. Vale, 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 vale. Y activamos la habilidad que ya se me irá la tinta. Entiendo. Y por eso la habilidad. Se mueve. Por la tinta le quitamos 61 de vida. Pasamos rápido. Pasamos rápido. Salen dos justo de la zona de llegada. Esto es algo... Estratosfecu. Esta tiene activado la habilidad No, no tiene activada la habilidad Vamos a meternos aquí No puedo golpearle Nos metemos por aquí Y, y, y Este sí que tiene la habilidad No le veo desde ahí Tengo que intentar con Mario acabar con este Me da a mí Vamos a intentarlo Sí, acabamos con él Perfecto, así Luigi tiene vía libre Para poder moverse Sin miedo Vale Lo dicho Nos movemos sin miedo Porque es que a Luigi le queda Muy, muy poca vida Activamos Esto Nos protegemos aquí Vale, vale, vale Wachi, wachi, wachi Combinación perfecta Los objetivos no están En caso del movimiento de los nuevos Yo creo que me llega Para Para atacarles Y con Mario A no ser que salga alguien nuevo Estamos ahí Con tranquilidad Pasamos el turno al enemigo Guay, los de la calabaza Estos son Bien Bien, bien, bien Acabamos con otro más Perfecto Ah no, no acabó con él Pensé que acababa con él Luigi Claro que sí Luigi Así me gusta Espera ¿Le puedo atacar? No le doy Así que Nos movemos hasta aquí Y Nos protegemos aquí Fácil y sencillo Jugar con Luigi Que tiene una Gran Habilidad Oh Que pena Penita Pena Con Luigi Nos impulsamos Y bajamos hasta aquí Me da a mí Que no le voy a poder Golpear Así que Salvo error Creo que no puedo hacer nada Los objetivos No están a tiro Con Luigi Tampoco Así que Solo nos queda Pasar el turno al rival No No, no, no Vale No puedo meterme ahí Pero sí me voy a proteger Aquí yo creo Porque aquí es un 50% Ahí no me ve Pues así que me voy a poner aquí Como estos no tienen la habilidad De que en caso de movimiento Tiene el escudo Y este se va a quedar a tiro de piedra Pues vamos a darle Vamos a lanzarle la maquinita Se queda próximo Pero no va a funcionar Pasamos con Mario Mario Bros Ya queda poco para el Odyssey Amigos Vamos a saltar hasta aquí Vamos a saltar hasta aquí Le golpeamos Y nos vamos a venir A su lado Y le doy un martillazo Pero antes de todo eso Vamos a activar Más potencia En nuestros armas Así que Vamos a venir aquí Saltamos Saltamos aquí A este tío Y le vamos a dar Un buen martillazo Un grandísimo martillazo Le quitamos 30 Y con el martillazo Golpeamos incluso A nuestra maquina Pero No nos va a venir mal Porque Ahora la maquina Me golpea a mi Me va Me temo que me va a golpear a mi Pero bueno No me parece Trágico Este se va a quedar Con las ganas De golpearnos Acaba con la maquina Vale En vez de acabar con la maquina Tenía que haber acabado con nosotros Pero bueno Me meto aquí Me protejo aquí No tengo posibilidad Ninguna de darle En casa de movimiento Pues lo activamos Vamos Activar Quitarle el escudito Con nuestro querido Mario Nos venimos aquí Y ya ganamos Ya está Asunto solucionado Batallita Completada Amigos La pena Fue lo del Rabbid Mario Pero yo creo que fue la clave El sacrificar al Rabbid Mario En este sentido Al estar todos juntos Se mataron entre ellos Y el ayudante Que es el que más Nos Nos podía fastidiar Con las granaditas Y con recuperar A los arietes El que Yo creo que más No lo saben El que mejor No sabe Uf Condenados Condenados Si Si Amigo Vamos a ver esta animación Y vamos a dejar el vídeo Por aquí Para pasar al Siguiente vídeo Amigos Estáis condenados A las adivinaciones Pues vale Madame Baestrella Ah Vaya gracias Pues prefiero construir Mi casa Sobre los sólidos Cimientos de la ciencia Y de la razón Y no supersticiones Absurdas ¿Con qué no quiere Con que no quiere saber Dónde está la última reliquia? Una adivinación En los jardines Bajo los montes Los que buscáis En contra En la fuente Vale ¿Y qué tal si nos dices Qué objeto es? Ya lo veremos Tranquila Eh Ni siquiera el Fulgor Del ojo interno De Baestrella Ilumina Las tinieblas En cada rincón De lo desconocido Pues vaya Jejeje Caminad con cuidado No todo es lo que parece ¿Te refieres al suelo? Uno de nosotros Se va a tropezar O algo No Ah vale Pues me temo Que ya He perdido bastante El tiempo Con esta pantomima Ya puedes seguir Robándoles A los paletos El dinero Que tenía ahorrado Para comprar Jamón del malo Pues vale Nos vamos Pues nada Chavales Condenados Condenados Nos vamos Vamos a dejar Este vídeo por aquí Y nada Nos vemos en el siguiente Espero que hayáis disfrutado Siempre podéis Suscribiros En el botón De suscribirse Y si no Abajo Si no queréis Suscribiros Abajo Al final de todo El vídeo Seguro que os dejo La imagen De mi perfil Para que podáis Suscribiros Subtitulado